Bien, les contábamos en titulares que se han conocido detalles importantes, inéditos respecto al proceso de venta que sufrió el proyecto minero Dominga a comienzos de la década pasada, en el año 2010, el momento en que se concreta la venta desde la familia de Sebastián Piñera, cuando el presidente aún era uno de los dueños de este proyecto minero que ha hecho noticias recientemente por el impacto medioambiental que podría generar en el borde costero de la cuarta región, en el sector de La Higuera en particular. Esto forma parte de revelaciones que se han dado a nivel internacional en un proceso muy, muy importante de revelación de antecedentes vinculados al uso de paraísos fiscales. Vamos a conocer detalles respecto a esta revelación periodística. Estamos en contacto con una de las autoras de esta investigación, la periodista y editora de La Vot, Francisca Skoknit. Gracias por el contacto, Francisca, muy amable. Hola, buenas tardes, Sebastián. Francisca, bueno, antes de entrar a los detalles del reportaje y del caso en particular, quisiera que tú nos pudieras contar un poco respecto a estos Pandora Papers, estos antecedentes que han surgido, similares a los que se conocieron en años anteriores. Son documentos desclasificados que vinculan a distintas personalidades en todo el mundo respecto al uso de los paraísos fiscales. Cuéntanos en qué consistió esta investigación. Bueno, esta es una investigación coordinada y liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que es una organización basada en Washington y que lo que hace es hacer investigaciones de carácter global en que colaboran periodistas de todo el mundo. Esta es la investigación global más grande conocida hasta ahora. Son más de 600 periodistas los que trabajamos en distintos países, digamos, y trabajamos con un material que es una filtración desde distintas empresas proveedoras de servicios, de creación de sociedades y trust o fieicomisos en paraísos fiscales, en distintas jurisdicciones, que son básicamente lugares que tienen baja o nula tributación y que son muy utilizadas por los millonarios del mundo y también por la gente que comete delitos para esconder su matrimonio o bien para pagar menos impuestos, etc. Claro, son lugares poco transparentes, hay un manto de opacidad en el fondo respecto a esas operaciones, de ahí la relevancia que tiene un esfuerzo enorme que involucra a los medios más prestigiosos del mundo en este trabajo conjunto. Francisca, hablemos de la revelación en particular respecto al proyecto minero Dominga. Lo que se ha revelado a partir de los antecedentes reunidos por Pandora Papers es que la familia Piñera y la familia Dela no sellaron una millonaria compra-venta de esta minera y lo hicieron precisamente en Islas Vírgenes Británicas. Si pudieras contarnos detalles, lo más relevante de este caso, Francisca. Sí, claro. En Chile los medios que trabajaron con Pandora Papers fueron Ciper y La Voz, en particular los periodistas Alberto Orellanillo. Y lo que descubrimos fue que muchos mayores detalles de lo que se sabía hasta ahora respecto a la participación y la salida de la familia Piñera Morel de su participación en Minera Dominga. Te recuerdo que hace unos cuatro años Radio Bio Bio fue la que reveló que los Piñera habían sido partes socios de Minera Dominga antes de que la comprara Carlos Alberto Dela. En ese momento se pensó que era una operación normal que había tenido lugar acá. Lo que estos documentos revelan es que más del 90% de la transacción se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas en un proceso bastante particular porque el contrato tenía una cláusula que decía que el 10% de, o sea, la tercera cuota, digamos, de ese pago que equivalía a 9,9 millones de dólares estaba condicionada a que no hubiera cambios regulatorios que impidieran la construcción de la mina, la explotación de la mina o la construcción del puerto que está planificado ahí en la comuna de Liguera. ¿Por qué es relevante? Porque en ese momento Sebastián Piñera era el presidente de Chile en su primer mandato y sus hijos tenían una participación de 33,33% en esa sociedad, digamos, eran los mayores accionistas. Por lo tanto, había un conflicto de interés, digamos. Claro, o sea, ¿queda condicionado todo esto a que no hubiera cambios regulatorios en un momento en que podía haber habido algún tipo de incidencia respecto al futuro, por ejemplo, a nivel de protección medioambiental de esa zona, no? Exactamente. Mira, me imagino que te acordarás que poco, esto fue el 10 de diciembre del 2010. En agosto de ese año, fue muy, 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 causó mucho revuelo, digamos, cuando Sebastián Piñera convenció a la gente de la eléctrica Suez de no construir la minera Barrancones, que estaba proyectada en la misma zona. Y ahí él hizo muchas declaraciones respecto a la importancia de proteger un área que es muy, muy importante en términos de biodiversidad. Se habla de un hotspot de biodiversidad. Y de hecho había habido en meses anteriores solicitudes formales para que se estableciera un parque marino, digamos. Entonces la preocupación respecto a una eventual protección ambiental de la zona, ya sea un parque nacional, parque marino u otra fórmula, no era descabellada, digamos, era algo que estaba en el aire. Exacto. De hecho, Alex Muñoz, quien fue director de Oceana, publicaba en Twitter hace algún rato que en julio del 2010 habían presentado una propuesta de área marina protegida en La Higuera y el Ceremia de Medio Ambiente de Coquimbo les había dicho que si sacábamos la zona donde estaría el proyecto minera Dominga, sí se podía aprobar esa propuesta. Efectivamente ellos presentaron esa solicitud, yo no sabía la segunda parte, pero lo que dicen los ambientalistas y los científicos es que esa zona donde se planea construir el puerto es una zona muy sensible para la reproducción de aves marinas. Entonces, por lo tanto, si realmente había intención de proteger un área muy delicada en términos de ecosistema, efectivamente ese proyecto podría haber estado en riesgo. Eso no sucedió, Piñera después de proteger, perdón, de cancelar Barrancones o de conseguir que se cancelara Barrancones no protegió legalmente el área y después en el gobierno de Bachelet, creo que fue la última semana de su segundo gobierno el Consejo de Ministros se reunió de manera bastante apresurada, digamos, antes de que se acabara el gobierno y ellos tomaron una decisión de crear un área de protección marina. Pero la presidenta no alcanzó a firmar ese decreto y hasta ahora Piñera tampoco lo ha firmado, digamos, pese a que ha recibido muchas cartas él y el Ministerio de Medio Ambiente de ambientalistas y de científicos insistiendo en la importancia de generar una protección en esa área. Porque recordemos que han pasado muchos años y Minero Domingo todavía no tiene una autorización definitiva para construirse. O sea, todavía podría suceder que haya una protección ambiental que lo evite. Sí. Francisca, para ser bien precisos entonces, si es que en ese momento se hubieran recogido alguna de las sugerencias o solicitudes como la que planteó la ONG o se dan en ese momento según estos antecedentes y eso hubiera hecho inviable el proyecto, ¿no se habría concretado entonces el pago de esa tercera cuota? Exactamente. Si es que lo hacía inviable no se podía pagar. Eso decía la cláusula del contrato. Sí. Francisca, además los antecedentes que había revelado Bio Bio en ese momento hablaban de montos bien inferiores a los que finalmente revelan estos documentos, ¿no? O sea, el grueso de la transacción se hizo efectivamente en paraísos fiscales. Exactamente. Acá se pagaron alrededor de 14 millones de dólares de la época y allá se pagaron 138 millones en tres cuotas. ¿Qué refleja eso, Francisca, el que el grueso de la operación se haya hecho en paraísos fiscales? ¿Es habitual eso en este tipo de transacciones? La explicación que da los representantes de la familia Délano y en general de la empresa es que siempre se pensó que la empresa se iba a vender en el exterior y por lo tanto resultaba más fácil que estuviera controlada desde Islas Virgenes Británicas. Eso efectivamente lo puede facilitar, digamos, pero no es una condicionante. Lo normal y regular es que la transacción se realice en Chile, digamos. Eso facilita cuando no se quieren pagar impuestos o cuando hay algún tipo de beneficio extra, digamos. Pero lo normal, digamos, no sería nada, no tiene ninguna justificación así como que tendría que haber sido de esa forma. Ahora, también eso sirvió para ocultar la transacción durante todo este tiempo. Digamos, llevamos cuántos años, ocho años hablando de Minera Dominga, cuatro años hablando de la participación de la familia Piñera en la venta, hubo una comisión investigadora, hubo una investigación penal también del Ministerio Público y hasta ahora este documento y esta cláusula no se había conocido. Sí, claro. Eso, si se hubiera vendido en Chile lo hubiéramos sabido, de todas maneras. Claro, hubieran sido antecedentes públicos y por eso es tan relevante la investigación respecto a estos paraísos fiscales. Francisca, ahora en el reportaje ustedes publican que Nicolás Noguera, quien es el gerente general de su Family Office, que ahora está rebautizado como Inversiones Odisea, respondió en la misma línea que ha planteado hasta ahora el presidente, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años y por lo tanto, sobre todo este proceso de venta de la minera Dominga, él no habría estado al tanto de eso. ¿Qué les parece a ustedes esa respuesta que les digo formalmente, Noguera? Nosotros, o sea, eso es lo que ellos han repetido desde siempre, digamos, y nosotros no tenemos ninguna prueba o demostración de que el presidente efectivamente haya intervenido en este proceso. Lo que sabemos es que estuvo a cargo de su Family Office, de hecho, Nicolás Noguera, como director de Latin Minerals Limited, que era una de las sociedades en Islas Vírgenes, firmó la transacción. Sabemos que el comprador fue uno de sus mejores amigos, que es Carlos Alberto Dela, ¿no? Y por lo tanto, esos son los hechos, digamos. También te recuerdo que todo esto ocurrió en un periodo en que justamente Piñera estaba siendo muy cuestionado por la relación con sus negocios. Él durante la campaña se resistió mucho a deshacerse de sus grandes inversiones en empresas en las que tenía control, entre ellas Chilevisión, Land Airlines, y de hecho esas empresas se vendieron en 2010, cuando él ya era presidente. Claro. Él hace un fiaicomiso ciego voluntario, como un gesto de que él quería desprenderse de sus negocios, pero en ese momento se le llamaba un fiaicomiso tuerto, ¿no? Porque todas sus empresas quedaron fuera del fiaicomiso, entregaban a los mismos profesionales y gestores que toda la vida habían manejado sus negocios, e incluso en esa época uno de sus hijos trabajaba ahí. Esos son los hechos, digamos. Yo no voy a hacer una evaluación sin tener antecedentes si él supo o no supo. Por supuesto. Pero convengamos que estaba muy cerca y que la participación era de sus hijos. Él también tenía indirectamente una participación muy pequeña en el Fondo Mediterráneo, que era el que invertía directamente. Ellos dicen que es un 0,005%, equivalente a 5 dólares. Pero tenía una inversión un poco mayor, creo que cerca de un 9%, en Administradora Bancart, que era la gestora de ese fondo, digamos, que tomaba las decisiones de inversión de ese fondo. Y eso está declarado en su declaración de patrimonio de abril del 2010. Y él tenía participación a través de una cascada de sociedades. Sí. Francisca, desde La Moneda, el comunicado que sacaron respecto a esta publicación, fundamentalmente se refiere al proceso judicial que ya enfrentó el presidente Piñera por este tema. Y lo que plantean es que todos estos hechos ya fueron investigados en profundidad, dicen, por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia en 2017. Y dicen que la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito. Estos antecedentes que ustedes revelan ahora, ¿estaban a la vista en ese momento, eran relevantes para ese juicio? No, eso partió a partir de una denuncia del entonces diputado comunista Hugo Gutiérrez. Y se investigó tanto su conocimiento, participación, en la participación que tenía en ese momento la sociedad en las Islas Vírgenes, en la minera peruana Exalmar, y también en la venta de Dominga. Pero se hizo a partir de los antecedentes que se conocían en ese momento, que era el reportaje de Radio Vío Vivo. Los documentos que son públicos, porque yo no tengo acceso a toda la investigación, hay un escrito bastante largo presentado por el abogado del presidente, Juan Domingo Acosta, en que él hace una relación de todos los antecedentes que hay en ese momento en el juicio, y él los va descartando uno a uno, para pedir justamente el sobresedimiento de Piñera. En esos antecedentes que él relata no se menciona este documento. La información que nosotros tenemos es que hasta ahora no había sido público, y por lo tanto esa investigación del Ministerio Público no tenía a la vista este contrato. Sí, lo que podría abrir otro flanco. Ahora, yo no sé si es delito. Francisco, sí. Para mí lo importante no es eso, digamos, en términos periodísticos. Es que aquí hay un conflicto de interés y volvemos a enfrentarnos a una serie de cláusulas, o una cláusula, digamos, que traspasa una línea respecto de la distancia que tiene que tener la familia presidencial de negocios en que puede formar parte, digamos. O sea, ya que quede la duda respecto de quién supo qué, de si se tomaron decisiones por una u otra razón, finalmente lo que se hace es un daño a la fe pública. Exactamente. Y en un momento muy relevante para el desenlace de este proyecto minero, cuando el Consejo de Ministros es el que tendrá que resolver también respecto a esta instancia, a pesar de que hay todavía trámites judiciales pendientes sobre el proyecto minero Dominga. Francisca, ¿hay más antecedentes en esta enorme investigación de los Pandora Papers respecto a Chile que sean de relevancia para la opinión pública, para la discusión pública? Sí, sí. Este fue recién el primer reportaje, el que publicamos hoy día en CIPER y en Labot. Y se nos vienen por delante muchos días de publicaciones, partiendo mañana, pero quedan por lo menos dos semanas de interesantes reportajes en que vamos a conocer más secretos de las cuentas, sociedades y secretos que guardan los millenarios chilenos en paraísos fiscales. Bien, tendremos que estar atentos entonces al trabajo y a las publicaciones de CIPER Chile y de Labot, en Labot.cl, en CIPER Chile.cl. Podremos ir conociendo más detalles entonces en los próximos días. El esfuerzo de investigación conjunta más grande que se ha hecho hasta ahora empieza a dar alguno de sus frutos. Si quieren ver más antecedentes, por supuesto que están disponibles ya en el sitio web. Francisca, gracias por conversar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti y buenas tardes. Gracias.